¡Gloria a Dios! Voy a levantarme mi mano y abrir mi corazón Y a pedirle que me llame el leyendo de su amor ¡Viva! ¡Viva! ¡Gloria a Cristo! ¡Gracias a Dios! Voy a levantarme mi mano y abrir mi corazón Y a pedirle que me llame el leyendo de su amor ¡Gracias a Dios! 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 Aleluya, gracias al Señor La bolsa no abre Conforma como algo en tu corazón Derrama 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 como algo en tu corazón El amor es el amor y la gloria Conoce el Señor, raba la bendición Para el amable de corazón Él es de aquí Él vive y él reina Aleluya Derrame como agua en tu corazón Delante de la presencia del Señor Derrame como agua en tu corazón Delante de la presencia del Señor Cuando dicen gloria a Dios A su nombre sea la gloria Cuando dicen fuerte gloria a Dios Aleluya Que bueno es alabar al Señor hermanos Me dieron dos alabanzas Hay que ser un pocos hermanos Gloria al Señor Amén Así que el tiempo era del director, del pastor Y seguimos adelante hermanos Esto está empezando Gloria al Señor Así que gracias hermanos Y saludos a los ministerios, los siervos hermanos Gloria al Señor Que están siempre hermanos En presencia, gloria a Dios Que bueno Así que saludos a todos hermanos Y gracias pastor Bendiciones